La promoción de un juicio judicial en contra del exgobernador Gavino Cue Montiagudo por malversación de recursos dependerá de la determinación del Partido Revolucionario Institucional, dijo el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, Carol Antonio Altamirano. El legislador sostuvo que si el equipo del mandatario entrante, Alejandro Murat Dinojosa, decide proceder en contra del exgobernador, el PRD apoyaría y acompañaría la querella. Antonio Altamirano, sin embargo, argumentó que la responsabilidad de promover las denuncias recae en el gobernador Alejandro Murat Dinojosa o su equipo de trabajo, pues son los que recibieron la nueva administración. En el caso del gobierno estatal igual, yo no puedo adelantar juicios, por eso una vez que el gobierno de Murat que reciba, exprese las dudas, nos dé las pruebas, porque ellos solo están recibiendo. Si de las pruebas hay necesidad de fincar responsabilidades, lo vamos a fincar, porque el PRD no va a tapar a nadie, pero primero necesitamos que nos den las pruebas. Hace tres semanas, el senador Benjamín Robles Montoya anunció que actualizaría su petición de juicio político en contra del exgobernador, al que calificó como el saqueador de Oaxaca. Ante ello, Antonio Altamirano rechazó que exista un pacto entre las cúpulas políticas para dejar impunes las irregularidades detectadas durante el sexenio pasado. Si alguien desvió recursos, se robó recursos públicos, que se le finquen responsabilidades, sea del partido que sea. No hay, desde el PRD, como corredor parlamentario del PRD, quiero expresarle que nosotros no vamos a avalar ningún pacto que oculte el manejo de los recursos, ni siquiera del gobierno de Gavino Cue, si el gobierno de Gavino Cue cometió errores, se robaron el recurso de la gente, que se castigue a los responsables. Permite, primero que se castiga a los responsables. Y si hay necesidad, si a partir de las pruebas que tengamos hay necesidad de un juicio político, se tendrá que hacer. El PRD, junto con el Partido Acción Nacional, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, fue uno de los institutos políticos que abanderó a Gavino Cue Montiagudo durante el proceso electoral de 2010. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.